Hola amores y bienvenidos a mi canal para otro sábado en español Hoy en día voy a estar compartiendo con ustedes el tag de 50 cosas sobre mí Muchísimos de ustedes estuvieron pidiéndome que haga un video como más personal para que me puedan conocer mejor Y bueno, sí, son 50 cosas, así que son un poquito mucho Así que vamos a empezar Tengo como 35 escritos que los pensé anoche Y el resto, lo que venga a mente Pero primero pueden notar que tengo un escritorio y una área nueva Ojalá que les guste esta área un poco más Es más ordenado, más limpio, más... Me siento más en paz en esta área Así que déjenme saber abajo si les gusta más así todo bien prolijo No como estaba antes Y si quieren un video de el antes y después Del desastre que tenía acá antes y cómo lo convertí en esto Me dejan saber y puedo... Grabé un poquito del proceso de cambiar el cuarto Así que me dejan saber y se lo puedo hacer Ok, empezamos Número uno, mi nombre es Rocío Mi mamá es de Argentina y mi papá nació en España Tengo 26 años Tengo un hijo, Noel, que cumplió 5 años el miércoles pasado Y ustedes siempre lo ven en mis videos Y como metiéndose en el video Y también hago videos de él, así que ya lo conocen Me encanta el chocolate Mi color favorito es el rosado Tengo una obsesión con París Y si pueden, o no sé si pueden ver Pero tengo cosas de París por todo mi cuarto Y ojalá o sueño poder visitar la ciudad un día Me recibí de mis masters a los 22 años Estoy certificada para ser maestra en Nueva York En tres áreas diferentes Que son Early Childhood, Childhood y Bilingüe No sé cómo se diría en español Pero estuve enseñando por dos años en un Pre-K Y dejé de enseñar para enfocarme en YouTube y en mi canal No veo mucha televisión, pero me encanta el programa Once Upon a Time Me encanta leer Leo por lo menos dos o tres libros por semana Y si hago el video de mi cuarto y como cambié mi cuarto Van a ver que el bookcase con todos mis libros Que antes estaba acá Lo puse aquí y lo organicé Y está mucho más lindo ahora también Leo muchos libros espirituales Cosas como The Secret y cosas así Y también leo mucha, mucha, mucha fantasía Cosas como Harry Potter me encantan Hablando de Harry Potter Leí la serie de Harry Potter más de 20 veces en completo La razón que me gusta tanto la fantasía Es porque cuando leo Si es un libro que me gusta y un libro muy bueno No sé Me pasa algo cuando leo Que no estoy leyendo las palabras Cuando me meto en el libro Es como que estoy viendo el libro en mi cabeza Y estoy viendo lo que está pasando Y ni me doy cuenta que estoy leyendo palabra por palabra Se convierte como en una película para mí Y sé que a algunas personas no les gusta leer Y eso no les pasa a ellos Y me siento bien afortunada que eso me pasa a mí Porque siento que es algo tan maravilloso Y tan cool que pueda sentarme con un libro Y en vez de leer el libro Es como viendo una película en mi mente Y en mi imaginación Por eso también me gusta más leer el libro Que ver la película Y si hay una película que sale Que sé que hay un libro Y quiero ver la película Leo el libro primero Me aseguro que leo el libro antes de ver la película Porque cuando lo leo y veo la película en mi mente Lo veo siempre tan diferente Y se crea un mundo del libro en mi mente Que es tan, es magical Y es tan diferente Que como algunas veces hay películas que lo hacen bien Que son mejor la película que la imagen que tenía en mi mente Pero eso bien, bien, bien raro Por la mayoría de las veces La película que yo me hice en mi mente Es mucho mejor que la que hacen en realidad Tengo dos hermanos más grandes Y mucho más viejitos que yo Siempre le digo a mi mamá Que yo fui un accidente Y que no estaban planeando tenerme Pero ella me asegura Que mi papá siempre quería una nena Y como tengo dos hermanos Sabían, sabían Que yo iba a ser la nena Y por eso es que me tuvieron a mí Pero siempre le digo de chiste Que yo era en un accidente Entre mis dos hermanos Tengo cuatro sobrinas y dos so... No, no, no Cuatro sobrinos y dos sobrinas La única familia que tengo en este país Son mis dos hermanos y mi mamá Español fue mi primer lengua de chiquita Pero después como que se me fue Hablando tanto inglés en la escuela y todo eso Y bueno, ya pueden ver que mi español No es muy muy bien Pero lo mantuve un poquito Pero no tan bien como lo hablaba antes De chiquita mi familia me llamaban Chu O Chuchu Y todavía hasta hoy en día no sé por qué Me encanta cocinar Y especialmente hacer postres Mi papá se murió cuando yo tenía seis años Soy muy parecida a mi papá en personalidad Y hasta en cosas que me gustan hacer Y hobbies y cosas así Me encantan todas las fiestas Menos las Pascuas Que es este fin de semana Porque el día de Pascua fue el último día Que yo vi a mi papá Ok, ahora les voy a compartir La historia de qué pasó ese día El día de Pascua cuando yo tenía seis años Esa mañana no teníamos planeado salir o ir a la iglesia Pero no sé qué le dio a papi Que dijo, oh vamos, vamos a la iglesia Y fui, solamente él y yo fuimos a la misa Y después volvimos a la casa Y un poco después en el día salí con uno de mis hermanos No sé si era a buscar algo Solo salí, algo así Pero salimos Y en ese entonces teníamos un Mi familia tenía una bodega Que mi papá lo había nombrado Con mi nombre Eso era Rocio's Grocery Y cuando volvimos a la bodega Entramos por la puerta Mi hermano y yo Y yo fui corriendo alrededor de El coso Que, a donde está la caja para pagar Y los fiambres y todo eso Fui corriendo alrededor como siempre Porque mi papá estaba ahí atrás By the register A donde se pagaba Y fui corriendo a darle un abrazo grandísimo Porque es lo que acostumbró Siempre, era mi costumbre Lo que siempre hacía Y le di un abrazo Y como medio abrazo Empezó a, no sé A como, you know, lean over Y se tuvo que agarrar y cosas así Y tenía seis años Y yo no sabía qué pasaba Y inmediatamente mi hermano me sacó Y me mandó para arriba Al departamento de nosotros Y, bueno, llamaron a la ambulancia Y todo Y parece que le había agarrado un stroke Y después fue al hospital Y entró en un coma Así que yo era muy chiquita Solo tenía seis años No me dejaban ir a los... No sé si no me dejaban O mi familia no me dejaba Pero no podía ir al hospital A ver a mi papá So, ese día Fue el último día El día de Pascua Fue el último día que lo vi Y yo fui la última Que le di un abrazo I'm sorry Porque después de eso Entró en un coma Y por tres meses Estuvo así Hasta que se murió Disculpe por la emoción Pero el próximo dato de mí Yo diría que hay algunas cosas Que ni el tiempo puede borrar Tenía seis años Y hoy en día tengo 26 Ya pasaron 20 años Y todavía me duele Como si fuera ayer Ok, cosas contentas Me encanta el helado Bueno, me encanta la comida Punto Me gusta salir a nuevos lugares Y nuevos restaurantes A probar la comida Y comer en diferentes lugares Y soy culpable De volver al mismo restaurante Muchísimas veces Si me gustó Pero también me gusta probar Otros nuevos y diferentes Me encanta viajar Y conocer lugares nuevos Y respirar el aire Hablar con la gente Caminar por las calles De un lugar nuevo Que nunca he visto en mi vida No sé Lo encuentro Encuentro ser Lo encuentro ser Una de las De los privilegios más grandes Que tenemos como seres humanos En esta vida Poder ir a otros lugares Y conocer otra cultura Y cómo vive otra gente Y ver No sé Y ver Y experience Y tener esas experiencias Lo encuentro ser algo Muy, muy grande Que tenemos en esta vida Y me encanta viajar Y ojalá pueda viajar Mucho más En el futuro He viajado a la Argentina Dos veces Ya, dos veces Una vez era muy chiquita Y ni me acuerdo Y otra vez Tenía como 16 años Pero mi abuelito Estaba muy enfermo Y por eso viajamos Así que no pude disfrutar mucho Fui a Maryland una vez Fui a la República Dominicana Varias veces Fui a la Florida Cuatro veces Y también a Los Ángeles Cuatro veces Me encantan Los Ángeles Tengo una lista Bien grandecita De lugares que quiero visitar Y cosas que quiero hacer En mi vida Me gusta hacer muchas Actividades afuera Como No sé cómo se dice Ninguno de estos En español Así que discúlpame Y me pueden dejar saber abajo Pero kayaking Ziplining Quiero hacer Ziplining Este verano No me importa Si tengo que ir sola Lo quiero hacer Hiking Estando en la naturaleza Caminando por No que tenemos bosques Aquí en Nueva York Pero trails Y cosas así Me encanta todo eso De chiquita Mis compañeros De la escuela Se burlaban mucho de mi Me decían que era gorda Me llamaban una ballena Y en realidad No era tan gorda A mi Tenía rollitos Pero era un size 8 En niñas Que no es A mi no era obesa Ni nada así Era rellenita Y cuando Y ya Era rellenita Pero siempre se burlaban de mi Hasta el punto Que yo también Empecé a creer Lo que me decían Y hasta hoy en día Se me quedó Como un complejo Bien grande Con mi peso Y siempre estoy No subo y bajo mucho El peso mío De adulta He sido estable Y siempre de adulta Me he mantenido No flaca Pero en forma Y siento todavía Que soy gorda Y sé que es No lo quiero decir En YouTube Porque después Hay personas Que en realidad Son obesas Y están peleando Con eso Y me miran a mi Y dicen Oh como vas a decir eso Entiendo que no lo soy Pero algunas veces Me pongo triste O me deprimo Y siento que estoy Sobrepeso Y tengo que bajar de peso Y es algo muy feo Pasar por esto en la vida Y sentirse así Aunque sé que no Mi peso está lo más bien Está normal Lo sé Pero hay algo en mí Que siempre tengo Esas voces de niña En mi cabeza Diciéndome Oh tengo un poquito Mucho acá O no me veo bien En estos jeans O lo que sea Y es algo bien Bien annoying Tener que lidar con eso Pero es la vida Mi primer Y más grande meta Para este año 2014 Es ojalá Puedo mudarme De la casa De mi mami La amo a mi mamá Pero estamos Llegando al punto Que peleamos muchísimo Y la relación No es como era antes Y sé que es Porque mi mamá Está muy viejita Y no quiere estar Dealing with O tenerme a mí Mi hijo Y mi perrita En su casa Quiere estar tranquila Y quiere su espacio Y entiendo eso Y yo también Quiero mi espacio Somos bien diferentes En la forma de ser Y de tener el hogar Y cosas así Y también en la forma De actuar con Noel Y muchas veces Ella piensa Que Noel Es hijo de ella Y se impone mucho Y yo tengo mi forma De tratar a mi hijo Que parenting De enseñanza Con mi hijo Y ella tiene otra forma Y causa muchos problemas Eso Así que mi meta Más grande Es tener mi propio Hogar Con yo Y mi hijo Y mi perrita Y estar en paz Y contenta Antes que termine Este año Ojalá Pueda hacer eso No sé por qué Pero casi siempre Me pinto las uñas De los pies Blanco Siempre 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 Tengo mi teléfono celular Conmigo Si lo dejo En el otro cuarto Por cualquier razón Hasta por ir A la cocina A servirme Un vaso de agua Me siento mal Me siento loca No sé Siento que en esos dos minutos Algo va a pasar O alguien me va a mandar mensaje Y ya Es una obsesión Ya Me encanta lo que hago Aquí en YouTube Y siento que por la primera vez En mi vida Estoy haciendo algo Que yo quiero hacer Y que a mi me gusta hacer Y que a mi me apasiona En vez de hacer algo Que mi familia cree Que debo hacer Y es una gran diferencia Y se siente muy muy bien Una de las cosas Que ustedes me dicen Que es algo que Me da mucho orgullo Cuando me conocen en persona Es que Soy igualita en persona A como me ven en mis videos Así que si me ven loca Y And all over the place En mis videos Soy igualita en persona Como Si les digo Oh te quiero mucho Te mando besos Un abrazo Todo eso Y las veo en persona Las voy a abrazar Les digo lo mismo Soy contenta Igualita Y eso es algo Que me da mucho orgullo Porque He conocido a chicas De YouTube Que cuando las conozco En persona Siento como que Ya las conozco Por ver los videos Y después es como Oh Un poquito diferente Otra cosa Que ustedes me dicen O que Gente en En la vida Normal Que no tenga que ver Con YouTube Me dice Que es El Compliment O No se como se dice Compliment Es el comentario Que me da mas orgullo De todo lo que me pueden decir A mi Me pueden decir Que soy linda Que soy esto Que soy lo otro Y oh gracias Pero cuando me dicen Que soy una buena mamá O que Ven lo que hago Con mi hijo O cualquier cosa Así que tiene que ver Con mi hijo Es Es el orgullo Más grande Que Que me da En la vida I mean La verdad que Hago Todo Por ese niño Y Cuando la gente Lo reconoce Y me hace comentarios Sobre eso Me siento tan 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 Bien Y tan Orgullosa Siempre quise tener hijos O por lo menos Mi primer hijo Joven Porque mi mamá Me tuvo a mi A los 40 años Así que La Oops sorry La vi a ella No se Cansada Y Y en otra Etapa de la vida Y yo todavía Estaba creciendo Así que no quería Pasar por eso Y quería tener La energía Para Correr detrás de mi hijo Y hacer actividades Y ir a diferentes lugares Y Por eso es que Tuve mi hijo Tan joven Ahora pensando A lo mejor Podría haber esperado Un poquito más Pero no lo No tengo Ningún Regrets No lo cambiaría Porque Mi hijo Es El hijo I mean No es perfecto Porque te digo Que se porta malito Pero es el hijo Perfecto para mi Y No cambiaría Nada Pero Dándole consejos A otras Espería Esperaría Un par de añitos Más Soy miembra De el Zoológico Es Miembresía Por un año Y cada año Los renuevo Desde que Nació Noel Somos miembros Sollaban 5 años Ahora en mayo Lo tengo que Renovar Pero Me gusta mucho Me encanta Animales Y por eso Soy miembra Porque La miembresía Ayuda Da dinero A la organización Y también Podemos ir Al Zoológico Y Actually Vamos hoy Después que termino De grabar este video Y No se si lo voy a subir Ahora o cuando vuelvo Pero Lo voy a subir hoy Porque hoy es sábado Pero si Vamos a ir Al Zoológico Hoy Es parte de La celebración Para el cumpleaños De Noel Quería ir Así que vamos a ir Y En el verano Y cuando el tiempo Tan lindo Vamos Casi Todas las semanas Ya mencioné Que me encantan Los animales Siempre de chiquita Tuvimos perros Gatos Un perro y un gato Siempre tuvimos Animales En la casa También de chiquita Quería ser Una veterinaria O trabajar En un zoológico O hacer algo Con animales Soy una persona Muy 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 positiva Pero Creo que mi problema Más grande Es que Me dejo O es mejor Ahora Pero más de chiquita Me dejo No dominar Pero me dejo Influenciar Por otras personas Así que si estoy Redoda Si estoy con gente Que soy muy negativa A mi me afecta también Me deprimo Me pongo triste Pero si estoy sola Y no hay La influencia de nadie Soy Por naturaleza Una persona muy contenta Muy positiva Una de esas personas Que casi Y es tan positiva Que uno le quiere decir Ok Ya Suficiente Pero me gusta ser así Me gusta vivir la vida así Trato de no dejar las cosas Que no son importantes Molestarme No soy una de esas personas Que si estoy en tráfico Por dos horas Voy a Volverme loca Me siento ahí Pongo mi música ¿Qué le voy a hacer? No puedo Ponerle alas al carro Y volar por el tráfico Así que ¿Para qué me voy a estresar Con algo Que no puedo controlar? Y así es como lo veo Y no sé A mí me gusta vivir así Es una vida mucho más tranquila Ya perdí cuenta De cuántas cosas le dije Pero ojalá le dije 50 Y creo que Me conocen un poco mejor Ojalá que sí Si quieren saber algo más de mí Dejenme saber abajo En los comentarios Gracias por estar conmigo Hoy en día Mis amores Voy a Ir a Zoológico Ahora Así que síganme En Instagram Seguro que voy a subir Muchísimas fotos En el Zoológico Hoy Siempre estoy subiendo Fotos para ustedes Mi Instagram Es Barbie Baby MUA Se lo escribo aquí Y las veo muy pronto Para otro Sábado en español Y chequen mi canal Mañana Para un Sunday Fun Day Fashion video En inglés Pero si quieren ver Lo que me voy a poner Para Pascua Mañana Se lo voy a subir Mañana Así que las quiero Muchísimo Y las veo bien pronto Bye